Estimados participantes, académicos, doctorandos de nuestro programa, para dar comienzo a esta actividad les quiero pedir que puedan silenciar sus teléfonos celulares a modo que no nos veamos interrumpidos por dicho sonido. Bueno, nos complace anunciar los conversatorios virtuales sobre proyecciones de investigación en educación desde la disciplina a la interdisciplinariedad de este año 2020. Estos eventos ya están teniendo lugar, ¿cierto? Partimos el día de ayer, día lunes, y lo vamos a desarrollar los días lunes y martes de cada semana a partir, ¿cierto?, de ayer lunes 16, hoy martes 17, en este mismo horario, a las 16.30 horas. Esta serie de conversaciones en vivo va a contar, ¿cierto?, con las presentaciones de las líneas de investigación de los miembros del claustro del programa doctorado en educación de la UNCE. Para esto es necesario registrarse, ¿cierto?, previamente al inicio de cada evento. Bueno, para dar comienzo queremos pedirle al director del programa, al doctor Jorge Rodríguez, que nos dé unas palabras de bienvenida para partir. Adelante, por favor, doctor Rodríguez. Ahí está. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, David. Bueno, primero que todo, a nombre del programa de doctorado en educación de la UNCE, quisiéramos agradecer, ¿cierto?, la participación de todas y todos ustedes en este ciclo de conversatorios que hemos organizado con la colaboración de nuestro cuerpo académico, del cuerpo estudiantil del programa. Destacamos también la colaboración y buena disposición de quienes presentarán el día de hoy, que ya habrá momento de presentarlo, ¿cierto?, detalladamente por parte de nuestros moderadores, ¿cierto? Y también, por supuesto, agradecer la participación y colaboración, ¿cierto?, de nuestros moderadores tan distinguidos, ¿cierto?, doctor Marco Alarcón y nuestro estudiante, ¿cierto?, de la Corte de 2019, David Román. Bueno, la iniciativa del ciclo de conversaciones sobre proyecciones en investigación en educación, desde la disciplina a la interdisciplina, surge como una acción derivada del propósito de dar a conocer a la comunidad de estudiantes, graduados y comunidad académica de la UNCE, las distintas líneas de investigación que están a cargo, ¿cierto?, de los miembros del claustro del programa. Además, disculpen, nuestra intención es promover que los académicos, las académicas, ¿me entiendes?, se puedan articular y también los estudiantes del programa, incluso con otros miembros de la comunidad que estén interesados en la investigación educativa. Además, buscamos visibilizar a las investigadoras e investigadores que participan del programa como personas encargadas de dirigir las tesis doctorales de nuestros estudiantes e incluso con capacidades de poder dirigir los nuevos proyectos de los potenciales postulantes que esperamos tener para el proceso de admisión 2021. El ciclo de conversaciones fue pensado en función de los ejes que, en cierta manera, articulan las líneas de investigación de los miembros del claustro en función de las áreas de investigación del programa, ¿cierto?, como sabemos, existen tres áreas de investigación de nuestro programa doctoral, la educación e interdisciplinaridad, sistema educativo y subcontexto y diversidad y educación. Esperamos que esta instancia sirva también como un espacio de conversación académica abierta, constructiva, ¿cierto?, sin varias reglas disciplinares como hemos planteado, ¿cierto?, este programa. Soy un convencido de que varias de las soluciones a problemas complejos en la educación muchas veces provienen de trabajar con miradas sistémicas que involucran a investigadores de diferentes campos disciplinares pero con propósitos investigativos afines, ¿cierto? En ese sentido espero que tengamos el día de hoy una buena jornada y nuevamente agradezco a todos ustedes, a todas y todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias, los dejo, ¿cierto?, en muy buenas manos con nuestros moderadores y anfitriones. Bueno, queremos, muchas gracias, queremos presentar a quienes nos van a acompañar hoy día, pero quiero invertir un poco el tema, en particular tenemos tres presentaciones, pero le quería pedir a don David Román, ¿cierto?, que pudiera presentar la modalidad primero y luego vamos a presentar a los expositores. David. Ok, la modalidad de esta conversación, cada expositor tendrá 15 minutos para presentar su línea de investigación y cuando acaben dos minutos, que en dos minutos para terminar, les avisaremos para que puedan finalizar. Posteriormente a cada exposición se contará con cinco minutos para recoger las preguntas e impresiones del público. Muy bien, muchas gracias David. Bueno, quiero partir presentando al doctor Juan Luis Piñeiro, él es profesor de Educación General Básica de la UMCE, Convención en Matemáticas, y él tiene una maestría y también un doctorado en Educación en la Universidad de Granada en España. Si nos pudiera agregar algo más, por favor, David, en relación al doctor Juan Luis Piñeiro. Nos compartirá su línea de investigación vinculada al conocimiento y desarrollo profesional del profesor en Enseñanza de las Matemáticas. Ya, también va a estar con nosotros el doctor César Peña, profesor de Filosofía de la Universidad de Chile y doctor en Educación de la Universidad de Washington. Y él nos compartirá su línea de investigación vinculada con la formación inicial docente para la universidad y la justicia social. Y también estará con nosotros la doctora Tricia Mardones, profesora castellana en la UMCE, doctora en Ciencias de la Educación en Educación Intercultural por la Universidad de Santiago de Chile. Y ella nos compartirá su línea de investigación vinculada con la formación inicial docente. Muy bien, pues, queremos dar inicio a esta instancia con la presentación del doctor Juan Luis Piñeiro. Doctor Piñeiro, le vamos a avisar dos minutos antes de que se cumplan el cierre, cierto que son 15 minutos, por lo tanto a los 13 minutos le vamos a hacer una pequeña interrupción. ¿Ya? Doctor Piñeiro. Gracias. ¿Puedo compartir pantalla, no? Sí, sí puedo. Bien, primero agradecer al programa de doctorado por la invitación a presentar mi línea de investigación. Gracias también por la presentación, solo hacer un alcance que mis estudios de grado no son en educación en general, son en diáctica las matemáticas, solo para precisar, porque encuentro que queda demasiado amplio y incluye algunas cosas de las que no soy especialista. Bien, bueno, a lo mejor, bueno, entiendo que la mayoría de los que estamos aquí deben conocer muchas de las cosas que voy a nombrar ahora, en realidad el enfoque que quise darle a esta presentación era más bien de demostrar un poco desde dónde viene esta línea y haciendo la conexión con mi interés y mis líneas de investigación específica en las que estoy trabajando en este minuto. Y lo he titulado El conocimiento del profesor para enseñar matemáticas desde prekínder a sexto grado. Y hago la salvedad de que no es el conocimiento del profesor de matemáticas, porque no solo el profesor de matemáticas es el que enseña matemáticas en nuestra escuela. Bien. El profesor de matemáticas tiene diferentes funciones, tiene diferentes fines, y unos van generando otros, pero dentro de esos fines o de esas características que tiene el profesor de matemáticas, que enseña matemáticas, uno de ellos tiene que ver con la comprensión teórica de la disciplina y de la didáctica de la disciplina, y específicamente en ese ámbito es en el que yo me quiero centrar, y en el que se centra mi línea de investigación. Si nosotros miramos las diferentes descripciones que se hacen en la literatura respecto a la competencia del profesor para enseñar, desde una perspectiva general, como la de Osser y colaboradores, o desde una perspectiva específica de la educación matemática, como la que hace Nis, Schoenfeld y Kirpático, Opaumin y Kanter, en todas ellas podemos ver que un elemento común efectivamente tiene que ver con el conocimiento que tienen que poseer los profesores para poder desarrollar su labor de manera exitosa. Sin embargo, y al mismo tiempo, esto nos hace ver que no solo es eso, no solo necesita conocimiento, eso también hay que tenerlo bien en claro, necesita una serie de competencias que lo van a ayudar a realizar su función. Sin embargo, de todas estas funciones es a mí la que me interesa, y en la que centro mi línea de investigación tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento del profesor ha sido uno de los, en los últimos 20 años, ha sido uno de los focos de la investigación en educación matemática. Ha habido una gran cantidad de iniciativas, que entre ellas destaco la prueba TETS-M, que es una prueba internacional que se realizó a los profesores que enseñaban matemática tanto de educación básica como de educación media, no todos los países participaron en ambas modalidades, una prueba internacional, que intentó evaluar la formación inicial de los profesores que enseñan matemática. bajo el supuesto de que esta formación supondría una mejora en el conocimiento que, o en el desempeño y en la competencia matemática de los estudiantes. Esto es importante porque, ¿en qué sentido mejora el conocimiento de los estudiantes? Porque muchas de las actividades, o la mayoría de las actividades que los profesores plantean, en las aulas dependen en gran medida del conocimiento y la profundidad con la que lo sostenga. Por lo tanto, el conocimiento influye en lo que el profesor va a hacer en clase y en último término en lo que va a aprender el estudiante. Este conocimiento es descrito, si bien lo mismo que pasa con la competencia, es descrito en conjunto con otras características, no solo tiene que ver con los conocimientos disciplinares y los conocimientos didácticos. Influyen otras características. Y, por lo tanto, Linares, por ejemplo, plantea que el conocimiento tiene diferentes componentes, en donde se destaca que el componente de la disciplina no es suficiente para una enseñanza adecuada de las matemáticas. El ser yo competente matemáticamente no va a hacer que yo sea un buen profesor, directamente. En este contexto, desde los trabajos de Schulman se han desarrollado diferentes iniciativas que tratan de describir o entender o caracterizar el conocimiento del profesor que enseña matemáticas. En la diapositiva se pueden ver algunos que han sido los que los que han tomado mayor visibilidad en el área. Sin embargo, existen muchas descripciones, muchas descripciones más, algunas más específicas que estas que estoy presentando aquí. Por lo tanto, desde estos escritos de Schulman en los 80, a finales de los 80, hemos aprendido mucho sobre el conocimiento del profesor de matemáticas. No voy a hacer un listado de todo lo que hemos aprendido como campo de investigación, pero dejo ahí una referencia que me parece que es clave en mi línea de investigación, además que es muy reciente, muy reciente, y que recoge un poco y expande el entendimiento que tenemos respecto al conocimiento del profesor que enseña matemáticas. Ahora, como les decía al comienzo, ¿quiénes son los que están enseñando matemáticas en la escuela? No son sólo los profesores de matemáticas que enseñan en educación médica en educación media, en educación media o en los últimos cursos de primaria, sino que hay profesores y profesoras de educación parvularia y de educación especial, especialmente con el decreto 85, que han tenido que ampliar sus ámbitos de actuación para realizar clases con todos los estudiantes. Por lo tanto, es un profesional que actualmente está enseñando matemáticas. Entonces, en estas tres áreas que tengo yo remarcadas son en las que yo enfoco mi investigación. Ahora, específicamente, ¿cuáles son las líneas que estoy desarrollando en este minuto? La primera tiene que ver con una continuación de mi tesis doctoral, que tiene que ver con una diferenciación que se realiza respecto al conocimiento de los conceptos y los procesos en educación matemática matemática. Generalmente, hay un acuerdo de que existen unos conceptos que tienen más relación con el saber, con el conocer, digo, perdón, y unos procesos que tienen que ver más con el hacer, con esos conceptos. Y lo que algunos investigadores están planteando, y me sumo a ese grupo, es que los conocimientos que tienen que ver con los conceptos y los conocimientos que tienen que ver con los procesos no son de la misma característica, de la misma naturaleza, y por lo tanto no se configuran de la misma manera. esa sería una primera línea más específica dentro de esta línea más grande que les estaba hablando. Y una segunda que tiene que ver por el lugar donde me estoy desempeñando ahora, que ha sido un descubrimiento maravilloso y que estamos en este momento postulando a varios proyectos para lograr el financiamiento, respecto al conocimiento y al desarrollo del profesor de educación especial para la ciencia y la matemática en los contextos estos que estaba señalando anteriormente. Es un territorio muy incipiente que necesita que los especialistas en educación matemática, dentro de los que yo me posiciono, podamos discutir con los profesores, con los educadores de educación especial y que nos sentemos a discutir este tema y ver qué es lo que podemos hacer para lograr una mejor formación inicial en primera instancia. Y en este mismo contexto es una línea que yo proyecto respecto a estas dos anteriores que tiene que ver con la coenseñanza que están realizando en este minuto los profesores de educación especial y con los profesores de enseñanza parvularia o educación básica. Que cada uno tiene su formación específica, pero desde esa formación específica los aportes entendemos que tienen que ser diferentes. Ninguno es especialista en educación matemática pero tienen que tener cierto conocimiento para poder elaborar las propuestas de enseñanza que le presentan a los estudiantes de estas edades de prekínder a sexto grado. Y eso. Muchas gracias. Creo que me estuve más menos del tiempo. Muy bien. Nos faltó señalar tal vez exceso de entusiasmo que nos podían escribir desde el chat para acá para recoger sus preguntas. Está abierto todavía el chat para poder hacerle preguntas al profesor Juan Luis Piñeiro. Sin embargo, yo quisiera partir consultando si es que en particular parte del trabajo de investigación en función del conocimiento al profesor de matemática o cómo se enseña la matemática de alguna manera aborda los procesos de interacción didáctica que se dan dentro del aula y cómo se desarrollan esas investigaciones. Eso como primera pregunta. Profesor. ¿Con interacciones te refieres como a las prácticas docentes del aula? Claro, claro. Si es que el desarrollo del conocimiento incorpora ese aspecto o es el conocimiento que el profesor tiene en sí mismo o cómo negocia ese conocimiento con los estudiantes cuando realiza la clase. Vale. Bueno, en general hay dos perspectivas desde donde se ha mirado al conocimiento del profesor que enseña matemáticas por lo menos. Una tiene que ver con una perspectiva más teórica, por ejemplo, uno de los modelos que presentaba en una de las diapositivas de Fenema y Frank es más bien ellos hacen esta propuesta desde la literatura. Sin embargo, hay otras posturas, por ejemplo, la de Carrillo, la de Deborah Ball, que sus modelos surgen desde la práctica de las aulas, desde observaciones de clase, desde cómo los profesores utilizan su conocimiento para plantear las tareas, para responder frente a los estudiantes, para retroalimentar a los estudiantes, para diseñar sus clases. Entonces, nacen desde, esos modelos surgen más bien desde una, desde la práctica misma, porque el conocimiento del profesor no es un conocimiento disciplinar, propio, académico, que no tenga contacto con la práctica, es un conocimiento que tiene que tiene un componente fuertemente práctico. Entonces, sí, esta línea sí incluye el cómo usa el conocimiento dentro de la aula, en qué situaciones utiliza ciertos tipos de conocimiento y en qué otras situaciones ocupa otros, etc. Otra, otra pregunta, doctor, quisiera saber en relación al decreto 83, el decreto 83 de inclusión educativa nos invita a diversificar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula, ¿cierto?, a partir del diseño universal de aprendizaje. Y una de las cosas que usted propone tiene que ver con el poder realizar co-docencia entre los profesores de educación diferencial y los profesores de aula regular, en este caso de matemática. Y en ese sentido, ¿qué elementos considera esenciales para realizar una buena co-docencia, para que exista esta articulación que permita la plena inclusión de todos los estudiantes dentro del espacio educativo? Es difícil la pregunta, porque, mira, justamente esta semana me estuve leyendo una revisión bibliográfica que hacían respecto a la co-docencia, y los autores eran súper cautos en decir que los estudios todavía no podían afirmar que era una práctica que de verdad significara mayor aprendizaje en los estudiantes. No hay evidencia suficiente todavía para afirmar eso. Porque, bueno, como es una ciencia social, son muchos los factores que influyen y no es tan fácil encontrar básicamente financiamiento para hacer este tipo de estudios que puedan, que sean confirmatorios sobre estas ideas. Sin embargo, hay algunos estudios cualitativos que sí han dado algunas luces sobre qué aspectos ayudarían o qué características tienen estos procesos de co-docencia que proporcionan mayores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. sin embargo, las que hay hasta el minuto no tienen que ver con el conocimiento del contenido que tengan los profesores. Solo se refieren a que tiene que haber un conocimiento por lo menos de base para que puedan entablar una conversación y estén hablando en la misma sintonía. Es un tema muy complejo porque los profesores de educación diferencial o tienen un curso de educación matemática durante su formación o tienen una unidad dentro de un curso y entonces sucede que o por lo menos desde la literatura lo que se señala es que cuando los formadores de educación diferencial discuten esto el conocimiento que debiesen tener los profesores de educación especial no se preocupan del contenido porque están preocupados de otras cosas. Entonces eso hace que en la formación se vea bastante someramente con estos ejemplos que te estoy dando entonces eso hace que el profesor de educación diferencial muchas veces a lo mejor no tenga o se sienta desafiado frente por ejemplo a lo que tú planteabas de las actividades de codocencia que se están que el decreto 83 gracias por corregirme a todo esto lo está forzando a hacer porque hay una lucha ahí hay una tensión con su identidad de educación diferencial que ahora está teniendo que enseñar algunas asignaturas a todo el curso cuando no fue formado para eso entonces yo no me atrevería a dar características resumiendo y volviendo a tu pregunta no me atrevería a dar características aún sobre cómo debiese ser una buena codocencia porque básicamente todavía no lo sabemos sí quizá ahí podría ir también una idea que nace o está estipulada por el Ministerio de Educación desde el año 2017 que tiene que ver con el trabajo colaborativo entre el profesor de aula regular y el diferencial sobre todo pensando lo que usted decía acerca de que el profesor de diferencial no es un profesor disciplinar sino más bien que tiene que aporte en el desarrollo de acciones didácticas entonces quizá en esta colaboración que se ve entre la disciplina y lo didáctico podrían surgir nuevos elementos que nos permitan dar luces a estas respuestas ¿cierto? que buscamos que es cómo mejorar las prácticas dentro del aula y por ende los aprendizajes de los estudiantes sí 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 es que sin embargo sí estoy completamente de acuerdo solo estoy pensando en que es complejo que las políticas estén definiendo las identidades que deba tener cada profesor frente a las formaciones que están teniendo en las casas de estudio que no tienen por qué ser ¿cuál es la palabra? que vayan de manera conjunta o de la mano yo estoy estando estando de acuerdo contigo creo que 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 es un tema súper complejo que me da un poco de susto dar alguna respuesta porque porque creo que todavía no las tenemos ok gracias yo quería agregar otra pregunta en esa misma línea de cómo avanzamos cierto en estas lógicas de educación inclusiva lo que se ha resuelto cierto como partimos en algún minuto y se ha instalado se ha desarrollado un paradigma clínico médico contra el que obviamente estamos tratando de migrar y obviamente focalizarnos no solamente en el discurso la teoría sino en la praxis hacia un paradigma didáctico en qué medida el trabajo que tú has realizado que tú propones el tipo de estudio que tú propones aportaría en ese avance cierto en esa migración hacia un paradigma más didáctico desde la educación inclusiva yo creo que o por lo menos lo que pretendo y espero es un poco primero discutir poner sobre la mesa cuál va a ser la formación respecto a educación matemática que podrían tener o que pudiesen tener los profesores de educación diferencial entendiendo que no son profesores de matemática o que van a enseñar matemática específicamente que su especialidad es otra entonces tenemos que discutir eso entre entre los diferentes actores que estamos en este en estos procesos incluyéndolos a ellos obviamente porque también ellos los diferentes estudios de la implementación del decreto 83 dan cuenta de cómo los profesores reclaman esta falta de de formación respecto a los contenidos ya sea del lenguaje o de ciencia o matemática entonces es algo que está ahí y que vamos y que creo que en algún minuto tenemos que sentarnos a discutir entre todos los que estamos formando a los profesores y a ellos mismos también respecto a cómo podemos o cuál va a ser el rol de este conocimiento en su rol docente Muy agradecido profesor la verdad es que se genera más instancia profesor Román adelante déle nomás una última inquietud lo que pasa es que estaba pensando en lo disciplinar ¿cierto? y yo soy educador diferencial por eso me surgen tantas dudas bueno de hecho somos colegas en el departamento y estaba pensando ¿de qué manera podemos nosotros abordar estas temáticas puesto que si creemos que el profesor de educación diferencial debiese saber cada uno de cada uno del lenguaje disciplinar que está dentro de la escuela o dentro de los establecimientos educativos formales y no formales sería una carrera de nunca acabar porque tendríamos que saber de todo y tendríamos que saber mucho de todo entonces ahí va esta idea de la de la codocencia y por eso me parece tan interesante esta línea investigativa que propone puesto que un educador diferencial en sí no debiese saber tanto de todo sino más bien entender los procesos inclusivos y didácticos que se desarrollan dentro del aula para colaborar con este profesor cierto de aula regular que maneja un contenido en particular y que entre ambos les permitiría cierto desarrollar acciones inclusivas pertinentes y adecuadas para todos los estudiantes entonces ahí donde siempre está esta nebulosa hasta cuánto o hasta dónde llega esta disciplina diferencial y hasta dónde aporta en este caso el profesor de aula regular y viceversa sí 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 pero como decía yo creo que que se necesita tener un conocimiento por lo menos para hablar en el mismo idioma la otra es que hay que discutir todas estas cosas porque la otra dificultad que tenemos es que la diáctica las matemáticas tiene sus lógicas propias que vienen desde la disciplina entonces ¿cómo planteas una actividad de diversificación curricular si no entiendes la lógica de la disciplina? vale está el profesor para acompañar pero si no van a estar hablando en el mismo lenguaje al final se entorpece la 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 codocencia entonces por eso es que tenemos que discutir ver a lo mejor prácticas de codocencia que hayan sido exitosas en cuanto a los procesos de comunicación entre los profesores ni siquiera pensando todavía en que de verdad lleguen a los estudiantes sino pensando en que se logren comunicar para poder establecer cuál va a ser la formación que les vamos a poder entregar porque efectivamente no podemos no podemos hacer una carrera eterna porque no pueden estudiar toda la asignatura pero es que es la misma discusión que han tenido los profesores de educación primaria porque hasta qué hasta cuánta matemática les enseñamos hasta cuánto lenguaje hasta cuánta ciencia es una discusión podríamos estar mucho rato no le quiero quitar más tiempo al resto súper muchas gracias muy bien muchas gracias vamos a pasar entonces muy agradecido doctor Juan Luis Piñeiro queremos pasar ahora a consultar y a presentar también la línea de investigación del doctor César Peña doctor César Peña si pudiera ahí está muy bien hola buenas adelante doctor gracias debo transparentar y decir que estoy un poco nervioso décadas atrás era fácil un partido contra Venezuela pero hoy en día es complicado así que tengo que reconocer esa parte voy a compartir pantalla también estimado estimado broma aparte agradecido por la por la invitación y voy a pasar a a compartir aspectos esenciales de de los temas en los que me estoy ocupando recientemente y y también he tratado de producir algo audiovisual para ustedes y espero tener tiempo de compartirlo la me comentan si se ve la la presentación powerpoint extendida sí súper bien me gustaría decir que cuando yo estaba en la escuela básica mi mamá estaba muy preocupada porque yo tenía muy buenas notas muy buen promedio era considerado como de los mateitos del curso y era una escuela municipal mi mamá me encargó de preguntarle a la profesora que qué me recomendaba ella de hacer después de octavo básico cuando le pregunté a la profesora antes de entrar a la sala de clase me quedó mirando hizo un silencio y me dijo yo creo que una buena opción sería la escuela agrícola o el comercial o el industrial de esa historia yo me acuerdo siempre porque las expectativas de las y los docentes con respecto a sus estudiantes juegan un papel fundamental en no sólo en la calidad de la educación que van a recibir los estudiantes sino hasta dónde cree la sociedad que son capaces de llegar depende de dónde vienen y eso es parte de la inspiración personal que tengo por el tema de la educación desde una perspectiva de justicia social y ahora también pensando en en la diversidad que hay que atender parte de una experiencia personal y todo lo que hemos visto en nuestra trayectoria como estudiantes y como profesores entonces cuando llegué a estudiar el doctorado pensando en que iba a construir conocimiento a dedicarme en un foco de investigación que tenía que ver con mejorar la profesión docente desde la formación inicial pasé de dedicarme a los saberes contextuales que ayudan en la formación a dedicarme en temas específicos que tienen que ver con la diversidad cultural el acercamiento a las comunidades y otros aspectos que dicen en relación con cuestiones raciales étnicas porque estaba estudiando en un contexto particular en Estados Unidos con un profesor cuya trayectoria se dedicaba a la formación inicial para la justicia social entonces desde ese momento conecté toda la historia personal y decidí más o menos a qué quería dedicar mi proyecto y actualmente estoy con esta reciente noticia de un proyecto Fondo de Iniciación que se llama como ustedes ven en pantalla pero respecto de lo cual yo voy a destacar los conceptos de diversidad y justicia porque son el foco principal en torno a lo cual gira mi proyecto en el sentido de tratar de entender con qué creencias percepciones o preconcepciones llegan los estudiantes de pedagogía a su formación y si eso efectivamente desde la formación inicial es posible de enriquecer modificar o no para salir desde esa sentencia ya que casi está escrita en piedra para algunos la que señaló Lorty en los años 70 80 de que uno enseña como le enseñaron entonces si los desafíos son distintos yo creo que las perspectivas también deben ser distintas y uno tiene que aprender de de distintos de distintas tradiciones generalmente en Latinoamérica hay una tradición de pedagogía crítica asociada a la figura de Paulo Freire y también de educación intercultural y a veces se asume como si las perspectivas norteamericanas o de otros contextos fueran un poco disonantes pero mi postura es que son complementarias y que se apoyan mutuamente y que de trasfondo tienen una perspectiva de justicia que se debe transformar en los discursos y en las prácticas se debe hacer carne entonces cuando estaba aprendiendo sobre estos referentes teóricos me interioricé sobre la educación multicultural fundada como se suele decir por el afroamericano James Banks y luego por muchos otros y otras que le han seguido para derivar finalmente en teorías que hablan de la pedagogía culturalmente relevante y en el caso de académicos como Ken Seichner la formación inicial docente para la justicia social como también el caso de Mary Cochran Smith y otros autores norteamericanos que pude conocer más en profundidad entonces teniendo eso como referentes teóricos empecé a desarrollar más un foco interiorizarme sobre qué quiere decir una educación multicultural si el foco está solo en la cultura o hay más cosas en las cuales uno se puede enfocar entonces si uno mira la definición de James Banks de ya hace algunas décadas cuando dice que la educación multicultural es una idea un concepto o es un movimiento de reforma entonces uno logra entender que no se trata solamente de poner el foco en una cultura en un contexto geográfico determinado o geopolítico sino que se trata de una inspiración de un profesor que desarrolla una teoría porque ve las desigualdades en la sociedad y quiere hacer transformaciones esa es la base para la perspectiva de educación multicultural y que tiene ciertas dimensiones en el caso del profesor Banks él acuñó cinco dimensiones que tienen que ver con la integración del contenido o sea cuando se construye contenido que se transforma en currículo se debe integrar el conocimiento que está más allá de los muros de la escuela y que forman parte de la cultura y los trasfondos socioculturales de las comunidades eso significa que la construcción de conocimiento también no puede ser solamente de una elite que construye conocimiento sino que tiene que ser construida intentando ser un proceso más horizontal con las comunidades que tienen culturas distintas hay que desarrollar una pedagogía de la equidad hay que reducir los prejuicios en torno al género a la raza a la etnia a las orientaciones sexuales etcétera y también hay que hacer que la cultura escolar tenga mucho más poder del que tiene para que sea autónoma y pueda desarrollar prácticas y currículum independientemente de las políticas centrales esas son las cinco dimensiones que apuntan a una educación más justa que busca la justicia social y hay otros desarrollos solamente voy a mencionar los nombres de algunas definiciones de académicos como Christine Slitter Kyle Grant y Sonia Nieto que tiene raíces latinas entonces se deriva todo esto en aquello que se denomina la pedagogía culturalmente relevante y que ha ido evolucionando en la terminología porque al principio se hablaba de culturally responsive teaching después pasó a ser culturally relevant pedagogy y actualmente gracias a académicos como Django París se habla de la culturally sustaining pedagogy es decir aquella pedagogía que no solo respeta y tolera distintas culturas sino que las afirma y ayuda a la perpetuación de dicha cultura para que la escuela no quiera transformar la cultura que llega desde afuera sino que ayuda a perpetuarla y a conservarla en el sentido del cuidado de la cultura de todos los grupos sociales eso también apunta a una pedagogía y por lo tanto a una formación inicial y continua que respeta las culturas y los trasfondos de todos los grupos culturales independientemente de donde vengan por lo tanto la cultura que llega al aula es una cultura que se respeta y se ayuda a perpetuar y no se condena ni se deja fuera de la sala de clases porque no corresponde al estándar que se supone que hay que respetar eso significa también ciertos discursos y ciertas prácticas que se deben transformar entre los profesores el profesor o la profesora que llega a ser culturalmente relevante es aquel que se preocupa por cuidar la cultura y las necesidades y los intereses de los estudiantes se preocupa por una comunicación en el mismo lenguaje de los estudiantes sin rechazar sino que ayuda a equilibrar los lenguajes a que podemos hablar en distintos registros por ejemplo etcétera es validadora de la cultura del otro en palabras de Maturana sería el respeto del otro como el legítimo otro y en ese sentido también en búsqueda de la justicia social en el aula uno de los uno de los enfoques de pedagogía culturalmente relevante lo plantea Gloria Ladson-Millings cuando dice que se deben defender tres principios fundamentales primero el logro académico la pedagogía o la enseñanza para la justicia social no es un discurso propagandístico ni vacío de contenido es un es un tipo de enseñanza que se focaliza en el logro de los estudiantes por supuesto eso está al centro pero también hay que incorporar la competencia cultural de los y las profesoras y también una conciencia sociopolítica es decir que las desigualdades se miran de manera estructural ahí están los principios de una pedagogía orientada por la justicia social y atención a la diversidad si uno busca desarrollos recientes en el contexto chileno se da cuenta de que la profesora Cristina Litter se asoció con Carmen Montesino y un tesista Felipe Jiménez y trataron de darle más sentido en el contexto chileno a qué se entiende por justicia social en la formación inicial desde Chile y establecen estos cuatro principios que ustedes ven en pantalla situar a las familias de las comunidades dentro de análisis de las desigualdades estructurales que tiene que ver con el principio de conciencia sociopolítica de Gloria Latson Billings el segundo desarrollar relaciones de reciprocidad que tiene que ver con construir relaciones sólidas con los estudiantes validando su cultura por lo tanto también es culturalmente relevante y pertinente y respetuoso enseñar teniendo altas expectativas que tiene que ver con la historia personal que conté al principio y que las expectativas de los docentes forman parte de una perspectiva de justicia porque siempre esperas lo mejor y sabes y sientes que todos son capaces de tener grandes logros y también ser capaces de desarrollar currículum como lo dirían en ese sentido Stephen Chemies o Lorenz Stenhouse desde la perspectiva curricular crítica cuando hablé con una colega hace poco por correo electrónico para preguntarle qué opinaba ella sobre el enfoque de justicia social y cómo ella me recomendaba hablarlo en Chile porque fuimos compañeros en la universidad en el doctorado y ella es hija de familias mexicanas que vive en California me advirtió lo siguiente ojo cuando hables de justicia social en tu entorno porque esto lo he vivido yo me escribió en inglés y yo lo acabo de traducir para ustedes la justicia social parece haber sido cooptada por gran parte del discurso neoliberal y creo que la gente está recurriendo a términos más específicos en estos días entonces ella advierte de la importancia de tener ojo con que muchos programas de formación docente muchos textos y muchos artículos hablen de justicia social solamente porque ha sido un concepto que se ha puesto de moda a menudo el debate gira en torno a lo que la gente quiere decir cuando dice justicia social y la respuesta varía dependiendo de a quién se le pregunte creo que muchos se están moviendo para nombrar es decir me estoy desplazando para no decir siempre educación para la justicia social sino más bien hablar directamente de educación para hablar de contexto de opresión estructuras opresivas transformación social heteronormatividad sexismo ideología de la capacidad imperialismo del idioma en este caso ella habla del inglés por supuesto o en nuestro contexto el español versus idiomas de los inmigrantes o lenguas originarias equidad para estudiantes sobre representados o marginados etcétera mucho de ese trabajo se está haciendo a través del lente crítico entonces yo agrego esta comunicación personal que tuve con esta colega para también advertir de mi propia reflexión en el sentido de que cuando quiero hacer trabajo de investigación en torno a la justicia social debo tener esa antenita de que no puede ser solo discurso sino que tiene que encarnarse también en quienes se dedican a esto y por eso es que la propuesta de por ejemplo autoras como Senso y de Ángelo sobre si somos realmente iguales si tenemos efectivamente conciencia social y trabajamos por la justicia social cuando elaboramos nuestros proyectos cuando hacemos clases tenemos que cuestionarnos nuestras propias prácticas nuestros propios discursos nuestras propias acciones porque se detecta que hay una brecha entre esos ideales de justicia y lo que efectivamente practicamos y ahí hay un foco súper importante para la propia reflexión de quien investiga o quien cree representar una perspectiva de justicia social y que tiene que estar bien enraizada una de las propuestas también tiene que ver con cambiar los lenguajes como decía la colega Lorena Guillén y también tratar de inspirarte por literaturas que hablan con un lenguaje distinto cuando se refieren a los estudiantes por ejemplo me pareció muy inspiradora la reflexión que hacen Shears, Bishop y Masawi cuando hablan de los estudiantes minorizados que son estudiantes que no necesariamente son parte de una minoría numérica pero se les asignan características de una minoría es decir cuando desde la sala desde el currículum oficial o desde las políticas se piensa que ciertas culturas o ciertas prácticas de grupos sociales y estudiantes tienen menos valor que otras y por eso deben quedar fuera eso también merece un cambio en la perspectiva quedan dos minutos y ahora entonces me salto esto y quiero compartir con ustedes qué es lo que yo pretendo hacer en el futuro próximo para hablar de justicia social pero desde el punto de vista de los grupos sociales y culturales que generalmente quedan fuera de la sala de clases y por eso es que últimamente me he ocupado por aprender y trabajar con un pequeño equipo de estudiantes sobre la pedagogía Hip Hop en el marco de la pedagogía culturalmente sostenedora de la cultura marginada entonces lo que se alcanza a ver voy a compartir con ustedes un pequeño videíto donde explico de qué se trata esto y cómo es necesario sistematizar algo que ya existe pero que desde la investigación se ha abordado poco en Chile así que voy a tratar de que esto se comparta adecuadamente y ojalá ustedes lo escuchen y no se produzca un error me dicen si lo ven o no lo ven por favor César si vas a compartir sonido asegúrate de compartir también el sonido Hola mi nombre es César Peña Sandoval soy profesor y quiero contarles en qué consiste la pedagogía Hip Hop nacen del enfoque de la educación multicultural y otros también relacionados con el enfoque de la justicia social en educación por lo tanto la pedagogía Hip Hop es un enfoque dentro de otros que se califican como pedagogías culturalmente relevantes esta pedagogía nace en Estados Unidos pero se ha difundido a lo largo de todo el mundo y actualmente existen muchos académicos y profesores que tratan de llevar la cultura Hip Hop al aula para potenciar sus aprendizajes y para brindar mayor grado de participación a los estudiantes sustenta en cinco elementos creativos de la cultura Hip Hop esos cinco elementos son la oralidad lo visual la corporalidad la música o lo auditivo y también lo mental o la conciencia de sí y la conciencia del entorno esos cinco elementos son propios de la cultura Hip Hop representados por el MC el DJ el break dance el graffiti y las letras que están representadas en el rap y en la cultura Hip Hop esos elementos pueden ser llevados al aula y puede sacarse provecho pedagógico para el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes ni trato de exportación ni trato de socio componen el salido que no parezca obvio su fórmula química para que sepan es K-N-A-N-O-T-S vamos a repetirlo para que quede claro responda al salido si yo digo el enunciado vamos a repetirlo para que quede claro responda al salido si yo digo el enunciado principal exportación durante el siglo XIX fue salidre fue salidre antes de la guerra de 1879 fue salidre fue salidre la mitad de ficción adjudicar y antecede al salidre al salidre con el sodio y el potasio para que no repruebe al salidre al salidre pongan atención la idea de esto que entiendan el orden de las regiones si le juramos a la vez de acusar dice aquí damas caballeros tengan todas buenas tardes espero que este ritmo les sirva usted y a mí a mí me facilita el oficio de enseñarles y a usted para que puedan conocer su país hoy haremos todos un viaje al conocimiento yo corro por los datos así que no hagan planes veremos las regiones y donde su vida conozcamos la nación desde Erika a Magallanes todos saben hoy que la esmeralda se fue a Vique todos conocemos la historia de Arturo Prat todo esto sucede en las costas y que en la primera región su nombre Tarapacá y Alexis Sánchez el niño maravilla él cumplió sus sueños y nunca dijo basta comenzó jugando en las canchas de Tocotilla por allá en la segunda región de Antofagasta eso hay hartas cosas pasando vinculando la pedagogía con la cultura que a veces es marginada del aula yo creo que esto hay que sistematizarlo y hay que partir desde la formación inicial gracias muchas gracias César excelente una pregunta que ronda digamos dentro de esta lógica que a lo mejor tiene que ver en parte con cómo plantear prácticas didácticas de intervención desde la justicia social y experiencias de intervención cómo y tal vez es un tema crítico en esto cómo nos sostenemos con investigaciones de este tipo considerando la complejidad a veces de financiamiento y pensando cómo lo articulamos porque lamentablemente a veces proyectos como Fonide u otro se articulan justamente en la replicabilidad en la masividad y con ciertas lógicas que digamos por su nombre tienen que ver con dinámicas de financiamiento y propósitos más bien de corte masivo cómo hacemos investigación de este tipo la levantamos y obviamente la generamos desde una lógica formativa en la formación inicial docente cómo lo lo ves tú Tengo desconfianza de que pueda existir estructura que desde la sistematicidad de las políticas centrales puedan apoyar prácticas que son siempre alternativas pero eso no quiere decir que no se pueda hacer es justamente a lo que estoy apelando porque la la inquietud por llevar la pedagogía culturalmente relevante a un foco con las con grupos generalmente marginalizados no es minorizados en la palabra de acuerdo a Bishop tiene que ver con la constatación de que en las prácticas cotidianas esto se produce efectivamente y es más bien desconocido y quizás como en muchas otras ocasiones la academia lo 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 descubre y puede establecer un puente entre esas prácticas y una sistematización que pueda hacer construcción de conocimiento sistemático para que sea parte de la formación inicial por ejemplo entonces no no necesariamente desde el financiamiento institucional pero sí desde el coraje y la valentía de los educadores eso está permanentemente presente y así como lo dicen algunos autores y así como también uno lo ve en las prácticas cotidianas cuando efectivamente hay motivación y valentía por parte de las y los educadores como suele pasar siempre se producen transformaciones aunque no sean demasiado públicas y yo creo que eso sí es posible trabajarlo colaborativamente y colectivamente Muy bien David muchas gracias César Sí estaba pensando en la en esta idea de la interculturalidad desde Catherine Walsh ¿cierto? de cómo formar o hacer una cultura nueva a partir de las distintas culturas que conviven y que se correlatan dentro de un espacio pero esta visión de la justicia social como que releva las distintas culturas sin anularse las unas con las otras ¿de qué manera pueden convivir ambos modelos o son ambos enfoques o son enfoques que son equidistantes entre sí finalmente? Estimado David ¿cómo está usted? Es una pregunta que es difícil porque como dije al principio cuando uno se alimenta de tradiciones distintas a veces suele llegar a la conclusión de que es difícil hacer un híbrido y a veces se pueden considerar incompatibles pero yo en ese sentido apelo a ese sustrato a esa base inspiracional podría llamarlo de alguna manera o convocación de justicia independientemente de cómo se construye el aparato conceptual arriba que tiene más bien una preocupación por lo social y que por el hecho de venir de distintas tradiciones a veces elaboran pequeños castillos conceptuales que parecen ir por caminos distintos pero cuando tú llegas a ese trasfondo o a ese sustrato te das cuenta que si es la búsqueda por justicia social en educación y por atención a la diversidad es auténtica es posible establecer puente y una especie de traducción y si no es así y alguien está en desacuerdo y piensa que son por el hecho de venir de tradiciones distintas y porque hay fundamentaciones que son diversas no existe quizás la posibilidad de tanta compatibilidad yo creo que como existe un sustrato común hay que tratar de ser lo más consecuente posible con esa tradición a la que tú escribes y eso te va a llevar a buen fruto en ese sentido creo entonces si tú estás muy enraizado con la perspectiva intercultural y estás convencido de que quizás la multicultural significa otra cosa porque hasta donde yo he escuchado desde la perspectiva intercultural se busca esa comunicación y esa relación y el respeto mutuo y parecería que la multicultural no lo hace sino que más bien es como una consideración de que existe la diversidad pero sin mucha relación interna me parece que desde el otro punto de vista te dirían lo mismo simplemente que pertenece a otra tradición y precisamente yo valoro mucho esa otra tradición de la que aprendí un poco porque está escrita por los oprimidos entonces yo creo que eso le da mucha carne toda la gente que escribe sobre los fondos de conocimiento en Estados Unidos sobre diversidad sobre educación multicultural originalmente son latinos y afroamericanos entonces la raíz de donde viene toda esta construcción teórica es desde el punto de vista de quien busca esa justicia y eso para mí le da mucha validez aunque parezca un poco disímil conceptualmente quiero yo recoger otra de las preguntas la doctora Lizatli Cáceres plantea lo siguiente dice la EDS pretende lograr la justicia social para las generaciones actuales y futuras respetando al mismo tiempo la diversidad cultural al respecto ¿cómo se promueve la formación de ciudadanos responsables en el marco de la EDS relevando la diversidad cultural? Quiero aclarar si estoy entendiendo lo mismo por la sigla EDS Profesora Lizatli si quiere Hola buenas tardes sí educación por el desarrollo sostenible o sustentable entonces debo reconocer mi absoluta ignorancia de lo que usted acaba de preguntar sí no es un concepto familiar para mí lo puedo entender como usted lo explica pero para dar una respuesta responsable primero tengo que partir reconociendo que no he leído al respecto y no sé si tiene similitudes o diferencias con lo que yo acabo de exponer pero desde el punto de vista de relevar la diversidad cultural lo que puedo decir es que si uno quiere trabajar incluyendo la docencia y la investigación desde una perspectiva de una pedagogía culturalmente sostenedora en el sentido de cuidadora de las culturas y que se perpetúen que no queden fuera del aula y que respete la diversidad cultural de cada grupo primero estamos muy distantes de lograrlo todavía en el contexto en el que nos estamos desempeñando pero creo que uno de los aspectos esenciales y que quizás no mencioné durante mi presentación es que uno de los pasos elementales es el trabajo entre lo institucional y el puente con las comunidades cualquiera sea entendiendo que el grupo social puede ser una comunidad puede ser un barrio puede ser un grupo cultural determinado que cuando uno trabaja en educación y trabaja desde una institución debiera tender hacia la construcción de puentes para que tanto en la formación inicial como en el ejercicio la cultura de ese grupo sea parte de la construcción de nuevo conocimiento tanto para los estudiantes como por ejemplo para los que se están formando para ser profesores en el sentido las comunidades cualquiera sea su cultura debieran ser también consideradas formadoras docentes por ejemplo y no ser receptoras de la formación de una universidad sino que ser considerado a los miembros activos de las comunidades partes de la formación inicial y así como un formador en la universidad es considerado formador docente un actor cultural de una comunidad al formar a estos nuevos docentes también es formador docente y eso establece puentes que son más democráticos más horizontales y eso poco a poco podría ir mejorando también la posibilidad de ir valorando más esas culturas en la formación inicial por ejemplo Quiero terminar con un comentario y pregunta de la doctora Paula Villalobos señala lo siguiente la doctora dice tu línea de investigación creo que debiera contagiar la vinculación con el medio y las experiencias de las prácticas profesionales hacer que la formación inicial se impregne mucho más de la complejidad de la realidad ¿alguna recomendación para esto? La primera que se me ocurre estimada Paula tiene que ver con lo que acabo de decir con la relación con las comunidades y que las prácticas por ejemplo si hablamos de las prácticas docentes cuando estamos en proceso de formación inicial debieran considerar mucho más experiencias podríamos llamarlas clínicas o en terreno que tengan que ver con una especie de inmersión cultural que sean requisitos indispensables para aprobar las prácticas por ejemplo o pensar en modelos donde para entrar al programa de formación inicial docente se consideren las biografías y las experiencias previas de los que son candidatos a ser profesores porque la biografía por mi propia experiencia investigativa y por lo que he leído las biografías marcan la vocación y muchas veces los que tienen orientación de justicia social en los programas de formación inicial son personas que han sido scout son personas que han trabajado en educación popular son personas que sus padres son profesores la biografía te marca y si los procesos de selección contemplaran eso tendríamos una formación inicial docente que está mucho más involucrada con lo que los estudiantes de pedagogía traen a su formación y por otro lado que en las prácticas esos procesos de inmersión cultural estén mucho más cercanos a las experiencias de servicio pero crítico no servicio asistencial sino que pensar en que las prácticas debieran estar vinculadas con aprendizaje de servicio o modelos similares que tengan la perspectiva crítica y que no sean asistencialistas eso es lo que conozco por ahora muy bien doctor César Peña le damos las gracias yo sé que esto se está recién partiendo nos genera bastante ideas formas preguntas y la verdad creo que tenemos que acostumbrarnos a nuestro espacio y sacarle mayor provecho así que la verdad todo aquel que tenga alguna otra pregunta la podemos hacer al final podemos dar una vuelta general y obviamente van a haber otros días otras fechas y otros espacios más así que empecemos a tomarle el gusto a este tipo de actividades que de verdad nos hace falta y son bastante necesarias y con estas presentaciones nos queda muy claro en ese mismo contexto en ese mismo tenor yo le quiero dar la palabra ahora a mi colega compañera de pregrado doctora en educación intercultural de la USACH tricia mardones que nos va a presentar su línea investigación y como hemos señalado es nuestra última presentación del día de hoy y al final cierto además también podemos compartir un poco más así que profesora doctora tricia mardones adelante por favor gracias marco antonio buenas tardes a todos y a todas y agradezco la invitación vengo saliendo de otro seminario que tuve que presentar de mi carrera educación básica así que lamento no haber estado en todo en todo el proceso de estas presentaciones me pidieron que presentara mi línea de investigación entonces yo rápidamente que digo que hago y aparezco en el con la línea de investigación de la invitación aparezco con la línea de investigación de formación inicial docente pero también me pidieron que hablara acerca de mi experiencia doctoral cierto de mi línea de investigación en mi doctorado es que finalmente parece que como experiencia estaba un poquito dispersa entonces como que me muevo en distintos ámbitos y así que eso es lo que les voy a mostrar espero que que sea satisfactorio lo que me pidieron digo dispersa porque no tengo solo una línea en cierto aspecto no veo a nadie en este minuto estoy solamente presentando el PPT primero que todo voy a hablar de mi de mi trabajo doctoral cierto de mi investigación que es la educación intercultural la tesis doctoral tiene por nombre identidad nacional y educación intercultural representaciones discursivas de la identidad nacional y la otra edad en profesores y profesoras de establecimientos escolares de educación básica con presencia de estudiantes de origen inmigrante y de pueblos originarios en la región metropolitana este gran título específicamente el objeto de estudio tenía que ver con las representaciones discursivas ya que es un concepto más lingüístico que es tiene una epistemología más de la línea materialista que en comparación con el concepto de representación social porque la mirada teórica apunta a una mirada interdisciplinaria donde dialogan ciertas teorías que en este caso está el enfoque de la educación intercultural están los estudios culturales está el ámbito de la lingüística porque fue tratada desde el ámbito también de análisis crítico del discurso entonces finalmente todas esas miradas teóricas convergieron en el resultado de este trabajo doctoral y específicamente el objeto de estudio tiene que ver con esas representaciones desde la identidad nacional que es lo que a mí me interesa demasía ya desde el magíster que realicé en la Universidad de Chile del magíster en estudios latinoamericanos porque justamente nosotros y nosotras presentamos una identidad y una identidad nacional ¿cierto? una identidad que ha sido una creación discursiva pero esa creación discursiva está puesta ¿cierto? y la llevamos como constante y a veces no nos damos cuenta porque desde el ámbito de la cultura yo siempre la describo como una como la piel no nos damos cuenta que la tenemos no somos conscientes muchas veces de lo que decimos también desde la perspectiva cultural entonces me interesa demasiado el concepto de identidad nacional sobre todo ahora que estamos a puertas de una construcción de una nueva constitución ¿cierto? lo que estaban diciendo los profesores anteriormente de hablar por ejemplo de esta mirada como de plurinacional esta mirada de considerar que existen en el país en un territorio más de una nación existen más de una cultura y relevarla desde allá ¿y por qué? porque han llegado bastante inmigrantes en último tiempo ¿cierto? a a nuestro país y en las aulas específicamente los profesores y las profesoras se han encontrado y nos hemos encontrado porque yo haciendo clase cuando trabajaba en colegio me encontré justamente con este con este fenómeno de encontrarme con estudiantes de origen inmigrante de otras nacionalidades y yo misma me cuestionaba en la clase haciendo la clase es decir si yo estaba estaba bien haciendo la enseñanza y si lo estaba considerando no es que como que tenía la sensación de que había que hacer cosas distintas de las que estaba haciendo solo por el hecho de que tenía este tipo de estudiantes bueno así surge un poco como 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 esta temática rápidamente como para para entender un poco la lógica teórica la interculturalidad desde la UNESCO la UNESCO tiene principios de la educación intercultural para la UNESCO es una interacción equitativa entre distintas culturas a través del diálogo y respeto mutuo lo importante acá es la palabra equitativo de que se habló un poquito anteriormente lo equitativo tiene que ver con la simetría como somos como 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 ponemos al mismo nivel cierto distintas culturas entendiendo que históricamente las culturas cierto no han sido equitativas y no han sido simétricas esta esta cultura también la UNESCO como conceptualiza la cultura porque finalmente hablar de educación intercultural es conceptualizar el concepto de cultura que que los antropólogos sociólogos históricamente han trabajado con el concepto la UNESCO lo plantea como factores que configuran los modos en que un individuo piensa cree siente y actúa como miembro de la sociedad en la médula de la identidad individual y social por eso que también acá es relevante el concepto identitario y bueno de ahí surge el concepto de identidad cultural identidad nacional sería una construcción una representación discursiva del yo en relación a un otro y ahí tengo a los autores porque lo que el profesor anteriormente estaba conversando cuando hablaba de multiculturalidad cuando nace el multiculturalismo cierto los movimientos sociales sobre todo en Estados Unidos en el 60 60-68 lo que pasa ahí es hay una lucha o un movimiento social fuerte por la necesidad de reconocimiento esta población por ejemplo negra en Estados Unidos tiene que ver con una necesidad de ser reconocido y ser reconocido significa que yo existo yo soy también tengo derecho de entonces ese elemento por ejemplo lo que pasa con los latinos por ejemplo son reconocidos en el minuto que necesitan el voto pero ¿qué pasa cuando necesitan ellos ser ciudadanos tener derechos a ciertas cosas y cómo son los tratos cierto en relación a aquello solo por el hecho de que son de origen inmigrante solo porque son del hecho de no sé latinoamericano o porque son de raza negra entonces en este caso el constructo de de la identidad tanto en este caso cultural en el quién soy yo culturalmente y el nacional a qué nación o país yo pertenezco entra en juego esta representación discursiva tiene que ver con las creencias o imágenes que son construidas a través del lenguaje y acá entonces está toda esta mirada más que nada lingüística y por eso que se optó por un análisis crítico del discurso para justamente identificar estos elementos creencias e imágenes que están construidas a través del lenguaje pero a mí lo que me interesaba es ver como los profesores y las profesoras que hacían clases en los colegios con alta cantidad de estudiantes inmigrantes representaban o creaban esta imagen discursivamente acerca de los niños y niñas de origen inmigrante cómo retrataban por ejemplo a estudiantes peruanos a niñas peruanas y cómo hacían esa relación discursiva con los estudiantes que son de origen chileno y como ellos también lo visibilizaban decían habían aulas donde tenían no sé el 70% de estudiantes inmigrantes y el resto eran estudiantes chilenos y estarían en minoría por otra parte la educación intercultural como bien lo dijo se dijo anteriormente citando a Walsh sería la simetría en el diálogo entre saberes evitando la jerarquización de determinados tipos de conocimientos sobre otros esto también es sumamente relevante estando en la sala de clase porque cuando nosotros estamos en aula estamos enseñando saberes y estos saberes cómo hacemos también que en la sala de clase esos saberes culturales no sean tengan el mismo nivel jerárquico cosa que no ocurre porque ya tenemos problemas con el currículum nacional y se llama currículum nacional currículum oficial donde establece explícitamente que se habla un idioma que es el castellano por ejemplo que que se tiene ciertas concepciones cierto de cierto saber y eso es lo que quedan plasmados y eso es lo que se enseña es la cultura nacional la que se enseña en el currículum nacional este currículum entonces reproductor de identidad de punta de Oda Silva por lo tanto constantemente lo que estamos haciendo en sala de clase como profesora y coprofesora es reproducir identidades puede ser un currículum oculto implícito o explícito y las prácticas dentro de lo implícito estarían las prácticas de representación discursiva manifestadas en la sociedad y eso es lo que justamente me interesaba como los profesores y las profesoras con estas prácticas discursivas cierto manifestaban realizaban un currículum oculto y que finalmente es llevadero a estas creencias acerca de las otredades la otredad en este caso inmigrante y también de los pueblos originarios que ambas me llevan entonces a las prácticas discursivas y a las prácticas sociales finalmente lo interesante fue ver por ejemplo que ciertas creencias o imágenes cierto están teñidas de estereotipos discriminatorios por ejemplo de prejuicios y eso se reproduce y se reproduce en la sala de clase entonces el considerar todos estos aspectos teóricos para identificar que las representaciones discursivas están teñidas de estereotipos negativos o de prejuicios frente a estas otredades inmigrantes y de los pueblos originarios también da a entender que llevarlo y crear una escuela intercultural o una educación intercultural hay que considerar justamente estos elementos lingüísticos y hay que considerar estos elementos comunicativos que está teniendo el profesor y la profesora se me avisan del tiempo entro entonces a formación inicial docente esta mirada de la educación intercultural entonces yo lo tomo con el concepto de competencias comunicativas estamos trabajando con Marco Antonio Alarcón que bien lo comunicó compañera de trabajo estamos trabajando en competencias comunicativas interculturales en la formación inicial docente del E1 y el E2 ya de las lenguas maternas y las lenguas extranjeras o segundas lenguas en cuatro universidades chilenas estamos trabajando con la UNSE estamos trabajando con la Universidad Autónoma de Chile la USACH y la Universidad de Antofagasta en cada una de ellas tenemos co-investigadores y acá estamos en la UNSE estamos trabajando con castellano inglés francés alemán y educación básica como también enseña lengua materna específicamente dentro de la discusión teórica que hemos tenido desde el 2019 2020 hemos ido avanzando con el concepto de competencia comunicativa intercultural a una competencia intercultural porque el concepto de competencia comunicativa intercultural está llevado mucho desde la línea de los estudios de segundas lenguas o de lenguas extranjeras y en el caso de competencia intercultural por ejemplo que lo que tiene Europa más que nada el concepto ya de por sí lleva interno el concepto de comunicativo porque es propio de la comunicación entonces hay todo una 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 discusión ¿cierto? y darnos cuenta de que unos autores utilizan un término a veces para hablar como un poco de lo mismo con respecto al otro término perdón brevemente la competencia comunicativa está considerada como la formación que poseen los sujetos para interactuar acertadamente con otros sujetos que poseen acervos culturales diferentes Biden señala que establece que esta competencia ocurre a través de un dispositivo de actitudes conocimiento y habilidades que permitan a los hablantes interactuar adecuadamente las situaciones interculturales entonces si ustedes se dan cuenta que si dijimos en la investigación anterior doctoral era muy relevante el ámbito comunicativo ¿cierto? del cómo nos comunicamos cómo a través de esa comunicación expresamos estos estereotipos o estos prejuicios y reproducimos socialmente también estos prejuicios y estos estereotipos negativos sobre la otredad está en relación un poco acá que el profesor y la profesora lo que estamos postulando nosotros como grupo de investigación finalmente es que las competencias interculturales deben ser parte de las competencias que tengan o tengamos todos los profesores y profesoras por lo tanto tiene que ser un elemento a considerar en los currículos y en las mallas curriculares de la formación inicial docente Muchas gracias la investigación en este sentido solamente apunta a es una primera etapa que estamos se construyó anteriormente en otra investigación un instrumento una escala de valoración y estamos en la época de que se presentó a todas estas carreras que yo las nombré anteriormente ¿cierto? un estudio cuantitativo y se está haciendo entonces un estudio de análisis de las valoraciones o sea de una escala de Likert que se presentó y solamente como considerar en primera instancia en base a esos análisis para posteriormente después considerarlo en nuestras mallas curriculares como carreras Finalmente bueno ahí es un poco el modelo que se usa finalmente otro ámbito que trabajo es la didáctica de la lengua yo hago clases de didáctica de la lengua en mi carrera por eso que también me interesa mucho este ámbito trabajé en una en una investigación anterior con la profesora Virginia Aranda de intervención interdisciplinaria y didáctica promotora de educación intercultural en y para la diversidad con población escolar inmigrante de la región metropolitana este trabajo duró un año lamentablemente no pudimos lograrlo completamente también hubo problemas con los paros que tuvieron los colegios y las universidades se le duró un levantamiento de información en primera instancia y finalmente participé en un FONDEF que tiene que ver con el ámbito de la comprensión de texto la comprensión lectora que dirigía un profesor un español de la Universidad Autónoma de Chile Juan José Navarro y con él salió un trabajo que hicimos en conjunto un poco parte de una investigación que ya estaba en relación con este FONDEF y que se titula por identificación de patrones instruccionales de mediación relacionados con progresos con presión lectora en contextos de ventaja sociocultural acá esto es parte un poco de lo que él trabajaba en lo que él trabaja y porque él es doctor en psicología ya de la educación por lo tanto a él le interesaba trabajar estos patrones instruccionales fuimos a todos los colegios de la comuna de San Miguel y trabajamos levantando con los niños y las niñas ¿cierto? estos ámbitos de la comprensión lectora y cómo los profesores y las profesoras estaban haciendo esa intervención y acá también tiene que ver con un elemento disciplinar didáctico que también la comprensión lectora tiene como disciplina todo una teoría específica propia de él entonces finalmente ¿cuáles eran esos patrones instruccionales que los profesores y las profesoras realizaban para que los estudiantes progresaran en el desempeño de la comprensión lectora? es un trabajo bastante interesante también fue cuantitativo lo que he hecho cualitativo ha sido mi investigación en este minuto de mi tesis doctoral y hasta aquí quedo para entrar en las preguntas gracias muchas gracias doctora Triste Mardones quisiera yo hacerle una pregunta un poco a partir de la experiencia que usted ha tenido en esta línea de investigación una pregunta básica que tiene que ver con el currículum cierto que tenemos a nivel nacional ¿es posible desarrollar una formación de formadores o formación inicial docente intercultural si contamos con un currículum monocultural? no perdón no podría ser es ahí ahí tenemos el problema justamente y tocamos con la parte curricular ya sea a nivel nacional y también a nivel universitario tenemos esas problemáticas cuando solamente el currículum tiene mirado solamente desde una perspectiva etnocultural es etnocéntrica solo se mira a sí misma y no logra abrirse y no logra mirar a que existen otros y otras y dialoga en igual condiciones porque eso es lo que busca la educación intercultural dialogar en igual condiciones porque históricamente a raíz un poco de lo que plantea el postcolonialismo históricamente existe una matriz cultural que fue impuesta al minuto de la colonia donde se establece en esa matriz que existen ciertos rasgos por ejemplo esta matriz dice que los que mandan o los superiores llamémosle así serían los blancos serían los masculinos versus los femeninos serían la religión católica por ejemplo todo lo occidental tendría valor versus todo lo demás que no tendría valor y esa es la matriz la que está es parte de nuestra cultura cierto incluso latinoamericana es parte de nuestra cultura entonces hacer esta reflexión cultural y por lo tanto curricular nos lleva a hacer estas rupturas entonces todo lo que ha hecho también el mundo feminista con todo el movimiento feminista que ha habido en Chile es justamente ayudar a hacer estas rupturas y estas lógicas que han sido impuestas históricamente pero como están en nuestra cultura en nuestra piel no nos damos cuenta que existen entonces la primera bueno ahora tenemos una oportunidad una gran oportunidad con una creación de una nueva constitución como también un poco desde el área de la de la investigación en nuestro caso podemos ayudar con estas miradas cierto hacia esta apertura para que ciertas concepciones sean rotas por ejemplo tener un un país plurinacional y que se respeten cierto estas otras miradas culturales que existen en nuestro territorio yo creo que sería un paso pero cuidado porque existen también como Colombia que ya hicieron ese juego en la constitución pero sin embargo después igual que en la práctica siguen las prácticas dando vueltas prácticas monoculturales entonces es un trabajo estamos recién partiendo parece en esa línea muchas gracias doctora Trisa le quiero dar la palabra a David Román por favor David a propósito de la de esta relación intercultural y de de tu experiencia en tanto investigadora y profesora en la temática de interculturalidad ¿cómo desarrollamos prácticas interculturales o comunicativas interculturales dentro de los espacios educativos? ¿cómo lo llevamos a cabo? claro porque la idea de poder relacionarnos de forma horizontal entre las diversas culturas existentes y emergentes también a raíz de la de la migración que se está viviendo actualmente en el espacio escolar y también así el relevar las culturas étnicas por así decirlo que están presentes dentro de nuestro territorio ¿cómo logramos esta práctica intercultural? a ver primero que todo para ciertos autores la educación intercultural sería una utopía porque sería romper con años años de tradición cierto cultural histórica cultural donde se establece que cierto hay grupos o ciertas características de grupos tienen esto tiene que ver con el poder quienes tienen el poder en este caso cultural y eso se ve muy marcado en Estados Unidos porque tal vez el policía no se da cuenta de que tal vez está ejerciendo más poder o más fuerza cierto sobre un hombre negro que sobre un hombre blanco tal vez no se da cuenta pero justamente ese elemento es porque culturalmente es tan incerto ahora Bonfil Batalla que es del ámbito de la antropología mexicano habla de la el control cultural y el control cultural le establece que en todos grupos sociales siempre van a haber grupos que tengan el poder versus los que no lo tienen por eso también es súper relevante el trabajo y la temática de la democracia que justamente ahora vamos a llevar a cabo porque tenemos grupos de poder les damos el poder a través del voto también esto también tiene una mirada culturalista cierto entonces es cómo logramos negociar yo creo estoy dando mi punto de vista cómo logramos negociar estos elementos culturales porque históricamente esto no no hay una una forma o no hay un ejemplo de cómo se hace porque porque históricamente no se ha hecho entonces lo primero que habría que hacer es siempre es primero que todo sensibilizar cierto y darnos cuenta y empezar como a decolonizarnos es decir darnos cuenta o dije algo por ejemplo machista o dije algo por ejemplo xenófono porque por ejemplo acá voy a ser esencialista en lo que voy a decir el chileno la chilena cierto como que no somos muy buenos como lo que decía el humorista pensamos y no lo decimos entonces y cuando lo decimos ocultamos realmente nuestra verdadera intención el chiste por ejemplo entonces oh que lo dije en talla pero finalmente está detrás esta concepción que ha sido dentro de la matriz entonces es darnos cuenta también tiene que ver con el reconocimiento con el multiculturalismo del reconocimiento que reconozcamos que existe una otredad esta otredad es tan válida como nuestra identidad cierto y cuando eso implica un respeto un reconocimiento y un respeto también se va a dar en la sala de clases de decir por ejemplo una profesora que está enseñando matemática en aulas de educación básica y dice ¿cómo le enseña a usted profesora matemática a sus estudiantes peruanos? ellos traen una forma distinta de multiplicar por ejemplo no acá hecho en Chile ellos tienen que aprender cómo se hace en Chile se le enseña y súper bien funciona súper bien porque tienen que aprender aquí cómo se hace en Chile hablo con otra profesora de la misma escuela y me dice no importa cómo lo hagan sino importante el resultado así que respeto de que ellos traen ya su forma de cómo operan en la matemática por ejemplo porque lo importante acá tiene que ver con el resultado entonces hay dos miradas para una misma situación pedagógica y una es más sensible ¿cierto? culturalmente que la otra entonces eso eso tiene que ver también con aquello porque he escuchado mucho que se dice bueno estamos en Chile se tiene que adecuar a lo que acá salga se tiene que adecuar a entonces eso también tiene que ver con una etno una etnocultura ¿cierto? que está demasiado hacia adentro y no hacemos esta flexibilidad de mirar que existen otros y otras y que son tan legítimos y legítimas y tan respetables como somos nosotros y nosotras eso excelente muchas gracias muchas gracias no a modo de cierre pero sí a modo de síntesis me gustaría señalar algunos puntos que se han planteado en estas tres presentaciones por un lado cierto hemos tenido al doctor Juan Luis Viñeiro aportándonos bastante ideas sobre la diversidad y la inclusión en particular en la enseñanza de la matemática y con todo este escenario nuevo que se nos genera ahí hay un cambio hay un proceso emergente también con César Peña hemos visto la justicia social y las prácticas educativas cómo investigarlas desde dónde cómo generamos espacios que también son inclusivos desde otra dimensión y que también son necesarios y con la doctora Patricia Mardón es cierto que hemos estado viendo cómo estas dinámicas y prácticas de interculturalidad dentro de lógica formativas monoculturales del currículum y que obviamente también se inscriben dentro de un espacio de lucha de poderes dentro de un espacio de transformación social en el que estamos inmersos de alguna manera estas tres presentaciones tratan de apuntar a esos nuevos espacios de inclusión que son muy necesarios y que son muy necesarios en la formación de las y los docentes que esperamos para el futuro desde la lógica cierto de lo que significa la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación y que obviamente nos desafían y nos plantean escenarios bastante complejos a los que nos vamos a tener que enfrentar en el futuro y en el presente en este contexto de pandemia entonces en ese mismo escenario en ese mismo tenor insisto sin el ánimo de cerrar me gustaría abrir la palabra también para quienes quieran comentar qué les ha parecido esta presentación en este espacio de encuentro en este espacio que nos empezamos a encontrar y a mostrar también y también a presentarse las líneas de investigación que nuestras académicas y académicos han desarrollado así que de verdad antes de darle la palabra de cierre al director de nuestro programa de doctorado me gustaría también abrir la posibilidad de diálogo quien quiera participar por favor Marco Antonio Sí, adelante Ignacio Gracias Bueno muy interesantes las presentaciones de los doctores que nos contaron sus experiencias sus líneas investigativas simplemente quería hacer una relación y vínculo que a mí me ha inquietado en toda mi trayectoria que es la relación entre la educación inclusiva la educación para la justicia social la educación intercultural la educación en y para la diversidad parece ser que es una inquietud que varios de nosotros tenemos desde distintos lugares ¿no? por ejemplo Juan Luis desde una perspectiva disciplinar que en el fondo son las matemáticas para la vida ¿cierto? y cómo se puede articular una formación docente que implique también que estos movimientos de coenseñanza articulen una forma también de construir conocimiento que sea un conocimiento práctico relevante pero que al mismo tiempo genera abstracción y genere en el fondo un proceso de enseñanza y aprendizaje válido en el caso de César Peña nos manifiesta una relación y vínculo con la idea de la pedagogía culturalmente relevante o una pedagogía que se sustente ¿cierto? en relevar ¿cierto? los aspectos culturales y la validación y reconocimiento de las culturas que están dentro de una escuela ¿cierto? o una perspectiva o una institución educativa más bien y en el caso de Tricia también el vínculo con la formación inicial me parece muy interesante cómo se puede ir articulando esta perspectiva también de la interculturalidad cómo puede encontrar también una articulación con perspectivas multiculturales a propósito de lo que César manifiesta en relación con el eje en la justicia educativa ¿cierto? en este levantamiento ¿cierto? o emancipación de los sujetos a propósito de esta perspectiva entonces me parece que la línea que se ha seguido acá es súper interesante y me genera también mucha curiosidad de ir también seguir como articulando este conocimiento culturalmente situado relevante ¿cierto? a propósito del conocimiento popular ¿cierto? el conocimiento científico hay harto que conversar a propósito del sentido de las jornadas que ha sido la interdisciplina ¿no? en algún momento establecimos alguna relación en clases con interculturalidad interdisciplina y al parecer hay algo ahí que anda rondando por lo menos mi curiosidad y que agradezco mucho en la jornada de hoy las presentaciones sólidas de los ponentes y la moderación también de Marconton y David que se pudo haber como generado esta conversación genuina y sana que fue como de alguna forma mostrando este crisol de perspectiva ¿no? que me parece muy muy interesante Muchas gracias Ignacio por tus palabras no sé si la doctora Solán Tenorio le gustaría también intervenir adelante Bueno primero quiero felicitar al programa por esta iniciativa de compartir las experiencias investigativas de los académicos y en general quiero felicitar a todos yo creo que lo que estamos aquí escuchando son temas que además nos interesan muchísimo nos cruzan no solamente por el trabajo sino yo también creo que por una cosa de afinidad de corazón de gusto personal de la cosa emocional que está tan tan fuerte en la práctica educativa y investigativa que tenemos pero yo quiero reflexionar varias cosas que son interesantes no voy a hacer esa me ahorro trabajo Ignacio que hizo una excelente síntesis pero yo creo que la gracia que tenemos y que tenemos que aprovecharlo muy bien sobre todo que esto se está dando en nuestra universidad que es una institución pública y que tiene una misión que es distinta y que por lo tanto debiésemos relevar el sello en estas cosas que estamos discutiendo hoy en día generalmente nos tratamos de poner en la altura vengo de otra reunión que estamos hablando de los estándares que probablemente de ahí no teníamos mucha competencia todavía pero sí si nos destacamos y valoramos estas cosas que estamos haciendo obviamente que nuestro estándar va a ser ojalá imitado por muchas otras instituciones yo creo que el aporte distinta el aporte a la formación de profesores con este sello sin lugar a duda es muy relevante y debemos ojalá poder difundirlo yo me siento muy contenta de haber escuchado estas investigaciones y cómo vamos nutriendo de esta manera el conocimiento de la formación de nuestros profesores y que eso se desparrama en la práctica yo me siento muy contenta y lo felicito a todos y en general digo uy que gana de hacer esto que gana de investigar esto con este profesor me voy a colgar de esta idea lo felicito muy buena iniciativa muchas gracias muchísimas gracias doctora Solán Tenorio bueno poniendo fin digamos a nuestra actividad y antes de este cierre quiero dejarlos con el director del programa el doctor Jorge Rodríguez muchas gracias Marco Antonio bueno la verdad es que efectivamente me sumo a varias de las palabras ya mencionadas cierto lo que hemos visto en el día de ayer y en el día de hoy yo creo que da cuenta de que efectivamente estamos haciendo muchas cosas en la universidad hay muchos investigadores me entiendes que han estado desarrollando distintos aspectos ya el programa justamente lo que busca es es un poco eso es relevar el hecho de que este espacio lo construimos todos o sea todos los que hacemos investigación educativa me entiendes efectivamente que son bienvenidos del programa y este ciclo de conversaciones busca un poco relevar eso ya relevar que el programa no es el edificio cierto sino que el programa somos nosotros son los estudiantes son las académicas los académicos que estamos desarrollando la investigación y que finalmente estamos haciendo universidad ese es finalmente el programa sin nosotros sin las personas que estamos acá no existe programa entonces yo en ese sentido quisiera dejarlos invitados justamente para las sesiones de la próxima semana el próximo lunes el lunes 23 y martes 24 mismo horario a las 16.30 horas cierto vamos a tener dos conversatorios bastante interesantes igual como los que tuvimos hoy en día cierto uno se llama conducta cooperatividad aprendizaje y psicometría bases sociobiológicas e instrumentos psicológicos ese sería el día lunes y el otro es TIC en contextos educativos investigación y proyecciones el día de martes bueno por último quisiera reiterar nuestro agradecimiento a todas y todos los participantes cierto con particular énfasis al doctor Luis Piñeiro al doctor César Peña a la doctora Atricia Mardones por sus excelentes presentaciones por poder compartir me entiendes su experiencia investigativa y también por motivar a que podamos articularnos entre nosotros yo creo que es tremendamente importante cierto que ojalá no nos perdiéramos ninguna de las presentaciones porque así podríamos ver lo diverso que somos en esta institución y eso creo que nos va a permitir a lo mejor hacer hasta proyectos más creativos créanme que escuchar a otro que nunca se me hubiera ocurrido a lo mejor pensar en ir a una presentación de ese tipo yo creo que nos va nos podría generar ideas que a lo mejor o activar ¿me entiendes? algunos aspectos que no se generaría cierto de otra manera y eso es lo que nos da esta institución eso es lo que nos da este espacio así que también agradecer a nuestros moderadores al doctor Marco Antonio Silva cierto a nuestro estudiante de la Corte 2019 pronto espero yo a convertirse en candidato doctor ¿cierto? David Román y les deseo que tengan una muy buena tarde y espero que nos podamos seguir viendo en los próximos conversatorios que nos quedan por delante así que muchas gracias ¿me entiendes? por todo y muy contento ¿cierto? de poder escuchar a mis colegas presentando tan abiertamente ¿cierto? y sin estas barreras que muchas veces nos encontramos ¿me entiendes? disciplinares en estos mismos departamentos que estamos tan encasillados muchas veces y no nos conocemos qué es lo que estamos haciendo así que muchas gracias y los dejo invitados y los dejo en le dejo la palabra a Marco Antonio para que ya dé el cierre final muchas gracias bueno reiterarles las gracias a todas y todos por participar y obviamente creo que aquí se abre un espacio que tenemos que sacarle provecho y seguir integrándonos mucho más y que somos diversos como decía el director y tenemos que seguir avanzando así que nada más muchas gracias a todas a todos y nos seguimos encontrando el próximo lunes un gran abrazo cuídense mucho un gran abrazo 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 Gracias por ver el video.